Más de 500 profesionales de la salud realizaron un pronunciamiento de cara a la crisis sanitaria que se suma a la actual crisis social y política que vive Nicaragua. Parte del pronunciamiento dice, Nosotros, profesionales de la salud, ante la expectativa de que el gobierno nicaragüense seguiría los alineamientos de la OMS, al igual que el resto de los países latinoamericanos, dándole prioridad a la salud y el bienestar común del pueblo, aún a expensas de grandes sacrificios económicos, esperábamos que las autoridades sanitarias desarrollaran y ejecutaran un plan nacional con medidas básicas de preparación ante la amenaza eminente del coronavirus, tales como son las medidas de contención y medidas de mitigación. Ambas incluyen el cierre parcial o completo de las fronteras, distanciamiento físico y transparencia de la información. Sin embargo, en lugar de cumplir las medidas recomendadas, el gobierno de Nicaragua ha promovido actividades masivas, como la marcha de amor en tiempos del COVID, plan verano, jornadas de boxeo, partidos de béisbol y fiestas de bienvenida a mayo ya. Su campaña educativa ha sido extraordinariamente tímida con el agravante de exponer a los profesionales de la salud al riesgo de infección con modalidades que no han demostrado ninguna eficacia. Hacemos un reconocimiento al personal de la salud que en esta crisis sanitaria continúa brindando atención a la población sin los recursos de protección necesario. Finaliza el pronunciamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.